La caída de fuego, en el Parque Nacional de Yosemite, California, transformando la caída de cola de fuego. En una cascada de fuego, doble vía la impresionante escena visual solo. Ocurre entre mediados y finales de febrero, cuando la luz del sol poniente incide en la cascada en el ángulo. Correcto. Varios turistas han acudido a este lugar para ser testigos de la fenomenal vista. Algunos han compartido su hazaña. A través de redes sociales, quienes a la vez relatan que para captar un destello de la brillante cascada naranja y amarilla, tuvieron que caminar de 3 a 5 horas a través de la nieve. El fotógrafo Brady Keniston también hizo el viaje para capturar la vista mágica que surgió cuando el sol se escondió detrás del horizonte el pasado. Lunes por la noche, esto fue, sin duda, uno de los lugares más cool que he tenido la suerte de presenciar. Escribió en un tuit, mientras que Eric Rubens compartió que hizo un largo viaje desde el condado de Orange, en el sur de California, para visitar el famoso Parque Nacional y tomar fotos de la caída de fuego. Los detalles en la luz solar concentrada que golpea la caída de la cola de caballo fue hermoso para presenciar. Me alegro de haber cruzado esta experiencia de mi lista de cubo. Escribió Rubens. ¡Gracias!